Me veas que te enamoraba Dime claro, me veas que te enamoraba Si un día me conté ¿Por qué me tratas así? Dime claro, dime claro, ¿por qué te das? Sin decirme nada Dime claro, ¿por qué te das? Sin decirme nada ¿Por qué me tratas así? Dime claro, ¿por qué te das? Dime claro, ¿por qué te das?